Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, hoy estamos aquí en Nier Replicate, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio llegamos hasta, bueno, derrotamos a la sirena del barco, sirena por llamarla de alguna manera, aquella criatura abismal que estaba devorándose a los habitantes de la ciudad costera. Hostia, tercera vez ya, es culpa mía. Ahora. Que si, va a tener que hacer... Va a reírse de mi cada vez que me caigan, veo que si. Bueno, hay que ir al rey, vale. Bueno, también hicimos esto. Perdón, hoy la voz, o sea, tengo la garganta un poco mal. Hoy la voz no es mi mayor baza y encima hay un vecino con un taladro, o sea que... No estoy en las mejores condiciones, pero hoy me quería, hoy quiero jugar. ¿Estás listo para la batalla? Dale. Ahí está, aquí, me quiere a ningún lado. Pese a que habría que ir a donde fuera. Pese a que habría que ir a donde fuera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Que no?! Si este es el plan, nos dejemos hacer hielo, podemos dar otra tragedia. ¡Jolín con el taladro! ¿Veis eso? El vecino de arriba decidió que es el día. Espada en la mano, señor antiguo. ¡Oh, no me van a dejar! ¡Ay, por favor, de verdad! ¡Ah! Ahora... ¡Sato, Arter, y Chinkul Chiras! ¡Arter, y Arira! ¡Fia, y Kusta! ¿Ah? Simplemente una regla que era que si una regla molestaba a la gente se podía quitar. Creo recordar. Vio, en Chinkul Chiras Cual es bueno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el rey? ¿Es una guerra infernal? El rey de la perla es un rey. El rey de Arter es un rey. El rey de Arter es un rey de la muerte. El rey de Fia. El rey de la la luna es un rey de la muerte. ¡Ole, abolicionista de llaves! ¡Ole! Te juro que voy a matar al vecino. ¿Esto funciona? No, no. Hemos visto que el otro tiraba agua. Vale, pero... A ver, antes de ir, hay que hacer un par de cositas. Eh... Sí, 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 sí. Pero aguántate un momento. Porque creo que hay una misión secundaria que me pareció que vi que me da un arma nueva. Oye, me ha dicho que en esta es muy bien ver. Hostia. Vale. Hay que ir al castillo del rey. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo, eh. O sea, esto hablo de lo que me suena haber visto. ¡Ay, no! Esto es arena. ¡Pensaba que había... No sé por qué se saba que había aquí en una escalera, tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, genial! Covertido en la santa. Diving en la santa es una excelente manera de perder la salud. ¡Tente de ser más cuidadosos! ¡Oh, por favor! ¡Qué puto coñazo! Ongi-ori... ¿Estás hablando de... Zeruganto... Chi-ori... Hisaki... The Arichi... De... Tesso... Shiguso... ¿Dónde están los troncos, tío? Mmm... Claro, pero... Oh... ¿Dónde están los putos troncos? ¿Dónde los venden? Es que te juro que no he visto en ningún sitio. ¡Oye, basta ya! ¡Por favor! ¡Vecino! ¡Métete el talador por el culo! ¡Uy! Tendrías que hablarme, ¿no? ¡No! ¡No! Pensaba que te lo decía él. A ver, un momento. Pausita. A ver, un segundo. Armas Nier. Hemos pillado la... El señor antiguo. Esto fuera. A ver, ahora mismo... De armas... ¡Me cago en tu puta madre! De armas a la Teng. Me quedan. A ver... Abrazo del idiota. Completar las arenas del diario de casa de Nier. Eso es New Game Plus en adelante. Azote de bestias. Ahí compro el herrero. Tubería de hierro. Misión secundaria y la piedra mágica. O... Tras ver el final B. Automáticamente. O sea, veremos el final B y ya está. Espada de Caine. Final secreto de hoy. Bueno. Canción del laberinto. Completar la misión secundaria perturbando el descanso de los reyes. Que es esta. Canción del laberinto. Espada Fénix. Castillo del sello de las sombras. Lamento del idiota. Completar las arenas de no sé qué. Grito del laberinto. Completar la misión secundaria. El mapa estropeado. Que es la que tenemos que hacer. Lanza Fénix. Se compra en fachada por 32.400 monedas de oro. Que me falta. Lanza Saga del Capitán. Se compra en fachada por 32.000. Necesito 64.800 monedas. Malazotas 16.000. Necesito 80.000 monedas. Antes de acabar el juego. Así que. Entendiendo esto. Lo que voy a hacer. O sea. Tened en cuenta que me falta. Tanto dinero. Y que. Y que todavía me falta una misión. Vamos a hacer la misión. De. Ir a los robots. Porque. Para la. Para la del mapa estropeado. Me hace falta. Un cacharro. No acuerdo lo que era. Me hace falta. Una cosita. Y no te juro. Que voy a ir a por madera. Eh. Porque. Porque la madera. O sea. En algún lado. Tiene que vender. De tronco. Sinudito. Para 8 misiones. Entonces. Hay que. Hacer un poco de inversión. Ahí. Ah. Ah. Entonces. Para hacerlo. Del descanso. Joder. Para hacerlo. Descanso de los reyes. Eso. Tengo que. Oye. Bastalla. Por favor. Oye. Oye. Que sepa. Oye. Que sepa. Que no hay problema. ¿De qué no hay problema? ¿De qué no hay problema? Oye. 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 No, no, no... Sí, eso sería... ¡Vamos! ¿Qué es? No tenemos tiempo para preocuparnos con bandidos randomes. Mira, el templo es realmente importante a los mascaros. No quiero... ¡Hostia, hay un mago ahora! Ah, vale, que espera. Parecía. Ah, pero si lo tenía cogido. Vale, ven por culo. Oye, basta ya, por favor. Es que me obligas hasta a hablar para que en vano se oiga. No dura una máscara todavía, ¿no? No dura una máscara todavía, ¿no? Que no quiero, que no, que no, que no. ¿Desde aquí me vale? Claro, ahorita no se cambian las páginas, nunca. Vale, vale. Eh... Vale, paraí ahí. ¡Ah! Estoy enfadado Quiero subir A ver, ¿qué necesito para lo del mapa? Un aceite de máquina A ver dónde se consigue Un momento, un momento Ni replicando aceite de máquina Esto ya lo había buscado Oye, basta ya, por favor Que no, eh Que no, que te estés puto quieto, coño Me va a enfadar, eh Aceite de máquina Vale, son los robots voladores Lo que voy a ponerme es Lo que voy a ponerme es Palabras de Mira, basta Palabras de De aumento De De que coche de objetos Le voy a poner la magia esta De disparar Y solo voy a usar esa ¿Qué estás colgando, tío? Tu puto ataúd Lo estás taladrando Y el mando Hoy todo quiere Llevarme hasta mis límites Todo, eh Está luchando por Por que mi paciencia Quede mermada En un pequeño Reducto A ver Oye, basta ya, eh Lo voy a decir todas las veces Es que basta ya Expresión oscura Que bien asures Vale, esta la podemos cambiar No, habrá que cambiar En algún lado Esta es lo de conseguir objetos Hostia, bueno Cuatro Oye, por favor, eh Por favor Para ya Es que te lo juro Qué puto coñazo Ah, vale Tasa de aprecio objetos Vale Cuatro A seis Doce Veinticinco Qué débil Para el poder mágico Había otra, ¿no? Con más Poder mágico Treinta Vale, eso Vamos a disparar Eh ¿Ha hecho segundo piso? Un momento Porque el tío este decía No Sin completar Segunda planta La chatalería Oye Por favor, eh Que de verdad Que te quiero Que te puto suicides No, pero yo no quiero A los sótanos Sería un ascensor Que antes no podíamos No merezco, eh No merezco El problema es Tasa de aprecio De objetos Quiero decir Estos enemigos Sueltan todos Un objeto mínimo Pero ahora Que yo quiero Los buenos No, basta ya, eh Nier Nier Para No merezco No merezco Es que no me dan Tornillitos estos De mierda Oye 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 Para 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 Se acabó No voy a hablar No voy a hablar Mientras siga así Es que no puedo, tío Eso es horrible Pues mira directamente Segundo piso Es que no puedo, eh Es que no puedo Ah, para aquí sombras Joder Que mierda, ¿no? Hey There are shades To kill That's fine With me Um Here comes some more They certainly Are dedicated To this attack A ver Es una sombra solo y ya está Hostia 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 ¡Hostia! 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 ¡ORTia! Yo creo que era por aquí No, porque por aquí era toda esta mierda Oye Para Les voy a llorar, eh Quiero decir Estoy muy triste No acuerdo que había por aquí Esto era un puto laberinto que no iba a ningún lado, ¿no? Ah, ahí Otro estopeado, no Aceite de máquina No, aquí no aparecen Los que me interesan Tienes que ser en pasillos Pasillos con agujeros en lo alto No, aquí no aparecen No No, no No, no Mierda, no lo he leído No Vale, no me voy a meter aquí Porque aquí no hay de los que yo quiero Un aceite de máquina solo Me he caído, me he hecho daño Aquí no hemos venido No, aquí no hemos venido Florita Florita No, aquí no hay de los que me desconociendo No, aquí no me voy a meter No 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 El grindeo es fuerte, la verdad En este juego, cuando quiere Me pidieron que yo estaba en la sala esta ¿Dónde está el aceite de máquina, eh? Para farmearlo ¡Sí! ¡Venga, hombre! ¿Cómo subes los drops buenos? ¿O no puedes? Te tienes que mover lo que te salga Nada, tío Todo mierda Nada, tengo ahora bombas o algo Ahora sí Me imaginaba ¿De arriba salen? No Llego Justo, eh Voy a mirar una cosa, un momento Nier Replican aceite de máquina Ubicación de aceite de máquina Mantenido se puede farmear hasta la segunda mitad del juego Correr a la primera planta hasta el pasillo con robots voladores es suficiente Luego sale a Chattery y repite el proceso O sea, lo hace como literalmente farmeando, ¿no? Primera planta Sube a la primera planta Vale Es que a lo mejor es ubicado, ¿sabes? Cada objeto sale en una zona determinada Lo cual sería una tremendísima putada Pero yo que sé ¿Puedo volver? ¿No? ¿Y dónde está el... ¿Dónde he salido yo? A ver, por ahí Si me cambio al ratón es porque... Pues evidentemente vende el mando no va Y quiero seguir Antes de... Vale Puedo seguir entrando y saliendo a Chatterería, creo Entonces ¿De verdad te voy a hacer esto? Ay, de verdad Que puto coñazo ¡Ah! En este Joder Dice aquí, ¿no? O sea, no dice más Joder, hay más No me creo que esté farmeando esto Joder Joder ¡Joder! Joder Y ahora volver Y ahora volver, ¿no? Porque no hay otra Si me topo un ascensor Y luego vuelvo a subir ¿Se reinicia? Supongo que sí, ¿no? O sea, si bajo por ejemplo Al piso segundo Y luego paso al piso primero ¿Se reinicia esto? Quiero creer que sí, ¿eh? Es como recarga de zona Si es así There's a chance Si no, me cago en mis muertos Creo que no, ¿eh? No No reaparecen Hay que salir de la chatarrería O sea, hay recarga de zona Pero veo que los pasillos no cuentan A mí no me miréis Hay que conseguir esto Lo quiero conseguir en este nivel Mier No te bajes por las putas escaleras Quiero decir O que realmente creo que este falmeo Lo voy a hacer fuera de cámara Vamos a ver qué me da este Y... Ya corto y ya está Dame dinero, tío En plan 50.000 fácil Tiene un brazo de robot No me había dado cuenta No te preocupes No tengo miedo No te preocupes No tengo miedo No tengo miedo No hay ook Se końmiко Tiene 30.000 que puedes reforzar no porque la daga es la única me interesa y son dos corro cientos mil cosas que ni tengo ni se las espera vale pues nada voy a cortar y voy a pillar el cacho que me falta y ya y ya lo lo tengo para para la próxima creo que llevo una hora y pico ya bueno no lo sé llevo una hora y pico a que hora he empezado a que hora he empezado es que no ver la hora el tiempo que llevo de grabación me mata tío a que hora he empezado a las nueve y media no así no llevo tanto en realidad pero se me ha hecho muy largo llevaré poquísimo porque lo único que me he hecho es lo de los lobos a ver yo me despertaba no 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 hay que seguir un poco yo me despertaba a las nueve y diez y a más o menos hasta las nueve cuarenta y pico no he empezado eso entre las diez veinticuatro entonces no llevo una hora esa es mi lógica esta caja está para castigarme cada vez que vengo por aquí y no consigo lo que quiero mierda basta no te bajes por las escaleras me voy a llorar es estrope raro vamos 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 a ver si era drop dorado tú lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo vamos lo de aquí vamos de este sitio que es literalmente el grindeo hecho sitio vale ¿dónde tengo que llevar esto? a ciudad costera creo ¿no? creo que sea ciudad costera alguna misión más voy a tener que hacer sobre todo para comprar las armas que me faltan una cosa que no había visto es que por ejemplo podemos llamar al animal pero no viene puedo dar órdenes a Kainé y al otro sea idiota esto es en ciudad costera ¿verdad? a ver un momento me ha apuestado tiene objetos raros ¡ah! es en fachada vale vale vamos a seguir a través del del marinero ah sí todo me está apuntando a ir pero tengo que hacer esto primero con perdón tengo esto tengo prisita tengo que hacer esto primero puedo llamar al animal aquí ¿no? ¿verdad? aquí no hay jabri que valga no qué triste que esto al final fuera un cementerio y nada más vamos a decir un momento veneno 4 esta de veneno 4 vamos a dejar el coste de PM 15% realmente extraer puntos de vida extraer puntos de vida paralizar veneno 1 no hay un veneno 4 pero esta era la otra vamos a dejar el coste de PM entonces hostia me han envenenado el enemigo me han envenenado no hay Vale, miro a ver si puedo hacerlo del descanso de los reyes. Para eso realmente debería intentar ir... ¡Uy! Vale. A ver si puedo subir aquí. Porque no hace falta entrar a través del palacio para ver al rey. Creo. Ah, pues sí, sí que hace falta. Hay que subir aquí. Dada que la ciudad es simétrica en dos ejes, debería ser capaz de... Si se puede subir, se puede subir por aquí. Nada, no te deja por ahí. Y esto es arena. ¡No! 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 Pefino, ¿no habías puto terminado ya? Llevabas sin dar el puto coñazo 20 minutos. ¿Qué te ha parecido que todavía no estabas suficiente? No sé quién eres, pero te voy a vomitar en la cara. Confío en que me la vaya a dar. Oye vecino, no te quiero. ¿Me la da? ¡No me la da! Un momento. Vamos a buscar. Descanso, Nier, descanso de los reyes. Nier. Descanso de los... Perturban, descanso de los reyes. Misión secundaria... Misión secundaria... Eh, 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 eh. Esa visión te va a dar fachada que está en la parte superior. Al parecer, es una... Son presuntos. He hecho que estoy por ahí. Ah, vale. Que hay que hacer una misión secundaria llamada una sombra sepultada. Ah, vale. Hay que hacer... Vale, vale. Es una cadena de misiones. Hay que hacer primero una sombra sepultada. Y luego la del descanso de los reyes. Vale, 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 vale. A ver, una sombra sepultada es simplemente ir para allá, ¿no? Y al... Bandido, que algo te explicará. Entre una sombra inmensa y sus compañeros siguen ahí. Vale, aquí el templo de Arido. Eh... ¿Qué fem? ¿Me la paso? O hago fuera de cámara porque esto es una chorrada y es para pillar un arma. Lo voy a hacer fuera de cámara y no es mucho más el coñazo. Pues nada. Lo terminamos aquí. Y próximamente... Mira, próximamente ya... Eh... Como voy a jugar un rato más... Eh... Ya tendré el mapa. O sea, tendré la misión hecha de la berenjena y la de los reyes. Así que nada. Venga, un saludo a todos. Hasta la próxima. Adiosito.